No te puedo creer, ¿un chaleco antibalas? ¿Cuánto vale? Esta mochila de Monopoly Ah no, paró la policía La policía nos paró Uy, paró la policía La policía frena Buen día, buen día Acá arrancando un vídeo más El último ha sido como ir de transporte público Desde el conurbano buenagrense De Buenos Aires hasta Paraguay Y ahora Paraguay Vamos a hacer una pequeña Visita rápida Y directo mototaxi A Brasil y ahí A la rodoviaria de Foz Hay que volver, hay que seguir trabajando Así que vamos Los principales motivos De venir a hacer shop Después de un quinto piso Un baño limpio Acuérdense de eso Bueno, vamos a mostrar un poco de ropa Porque siempre mostramos celular, electrónica Entonces vamos a aprovechar A ver los precios de la ropa Escuchanme preguntar el valor de la zapatilla Vamos a dar un ejemplo de esta Ponele Esta Está a 83 dólares Olympics Vamos a dar un ejemplo de esta No, no tiene precio Sí, acá La etiqueta 40 dólares Así es No sé Vamos a ver el precio de esta Siempre para tener una idea Simplemente los precios 121 dólares Esta zapatilla Esta mochila de Monopoly Qué locura 45 dólares A ver los precios de New Balance Uh, está 50 y no sé si ve 58 dólares A ver esta 71 dólares Vamos para el lado femenino Cuánto está esto 61 con 80 dólares Y esta 69 dólares Para los que nos gusta este tipo de zapato borsego 158 Claramente original, ¿no? En la calle venden Algunos que son réplicas Acá en Cell Shop Ustedes se garantizan De que es original Pero bueno Están pagando 109 dólares Está muy buena esta mochila Qué linda está esta mochila Y está 30 dólares Bueno, esto es Esta mochila Para mí justifica más El Caterpillar tenía dos J ¿Qué precio tiene las dos J Caterpillar? 48 dólares Pedazo de goma 48 dólares ¿Un chaleco antibalas? No te puedo creer ¿Un chaleco antibalas? ¿Cuánto vale? 215 dólares No sé si es antibalas Pero es terrible lo que debe pesar 269 dólares ¿Un chaleco antibalas será? Si alguien conoce esto Me puede avisar que es Impresionante Me aporta armas 160 dólares Gas pimienta de sal ¿Qué es esto? Venden cada cosa Impresionante Siempre que quieren un Stanley 35 de oferta Que es la versión mate De Stanley 32 dólares El típico OASA 25 Está buena, ¿eh? A ver el termo Famoso termo Stanley Casi lo tiro No tiene precio Por ahí en la caja El típico color es este Pero este está muy bueno Y el negro también Clásico mate A ver si te aprecia Espera Aca 35 también ¿Compráis un mate Stanley? Sí Sí Una simple Remarita Versace 98 dólares Caramba ¿Cuánto está el patinete? 475 dólares ¿Cuánto? 900 dólares Vamos avanzando Por las calles Salimos a hacer el shop Y vamos a dar Todavía Tenemos que volver a Brasil En moto ¿Quién dijo que no había moto a GNC? No, mentira Mirá cómo reparte el gas Caray Te llega a caer Y estamos todos muertos Dijo Bueno Después de que pase el auto De la música Vamos a buscar un mototaxi A buen precio Que nos lleve directamente A la Radoviaria de Brasil De Ford Iguazú A ver cuánto Vamos a negociar el precio Ice in my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like Rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots Skipping breaks Feeling lost Feeling great Popping off Singing straight Never stopped Never changed All the squad here to play And I've got something to say Yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push bars No I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flies into flawless traits Ya estamos En el radoviaria Ahí se va el mototaxi De Paraguay Embarque Vamos A comprar un pasaje Primero que salga para el lado De la ciudad de Cascabel Pero lo que quiero mostrar Es que Lo fácil que es que pueden venir a Brasil Ya sea Curitiba Floripa San Pablo El río Todo desde acá Tuve mucha suerte 16 horas Y se está embarcando I feel tall Never capped in space I won't stop till I hear him say 6am and I'm up again I got tired eyes Need a cup of blend That's right In the AM That's my only friend No lie Vamos a la Patrona 35 Un volvo A ver Otra vez en un bus Camino a Cascabel 35 35 35 Acá está Y ahí está el baño Ahí en el fondo Un solo piso Un detalle Cuando el motor está apagado Tengo que esperar Que lo prenda Está todo el aire desligado Abriría ahí Pero No sale aire Just the sun Coming up on the horizon I lose track of time Yeah I move fast and climb A new class divine Yeah True passion shines And I'm through passing time I choose stacking dimes You snooze half the time While I move passing by I work hard Each and every day I get lost In the words I say I don't push pods No I push play I won't stop Till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall Never capping space I won't stop Till I hear him say Oh oh La 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 Oh 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 ¿Qué pasó? En vez de ir por ahí Por el peaje que está liberado Se quedó acá el micro No puede ser que siempre pase Ahora que estoy viajando Ah no Paró la policía La policía nos paró Uy paró la policía La policía frena La policía La policía La policía La policía La policía La policía Seguido al ¿Algo ha acontecido? 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 ¿Está니? ¿Algo ha aconteido? ¿Algo hay depictsido? Le podes poner el nombre que quieras al vaso de Starbucks con esta maquina, muy buena. Entiendo el portugués, hablo en español, entiendo un poco inglés, pero guaraní no entiendo nada. Me pueden estar puteando en guaraní que yo sonríe igual, no entiendo nada de lo que hice.